¿Qué pasa, Keybrons? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! ¿Qué es lo que traigo, Keybrons? En el día de hoy ya está activo esta segunda parte del evento de Leyendas de Luminalia y... 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 y tenemos cositas, tenemos cositas como por ejemplo el registro de Sylveon, tenemos eh... nuevas investigaciones que os las voy a traer, tenemos ya por ejemplo a Zigzagoon de Galar, Shiny activo incluso, The Raid, ya lo tenemos por ahí, así que Keybrons, si os parece bien, vamos a darle caña, os explico todo registramos a Sylveon y hacemos varias cositas, así que si te apetece, vámonos al lío que nos vamos Lo primero que voy a hacer, Keybrons, es purificar un Pokémon, y me diréis ¿para qué? Pues básicamente Keybrons para tener esto de aquí ¿vale? que es la... la investigación que me guarde, la investigación que me guarde aquí está, perfecto venga Electrike, purificadito, ¿vale? lo voy a transferir porque era malo, o sea, yo lo único que lo tenía ahí guardado para purificarlo perfecto, y ahora sí que tenemos pues esta investigación la 7 de 7 de Leyendas de Luminalia totalmente realizada voy a recoger este Pococho que me va a servir, ahora veréis para qué después vamos a recoger esta, que no es... es un Larvitar iba a decir que no es Zigzagoon, no, no es Zigzagoon ¿vale? tenemos aquí un Larvitar que está bien, 425 vamos a ver si lo capturamos rápidamente ahí está, buen lanzamiento perfecta 1, 2 y 3 bien y a ver, a ver Keybrons si es bueno o no y ahora vamos a abrir el Zigzagoon ¿vale? a ver si nos sale Shiny como nos salga Shiny a la primera esto ya es epicidad máxima no, no es Shiny Keybrons que penita que penita tanto tiempo guardándola ay, tanto tiempo guardándote Zigzagoon y resulta que no bueno, de todas maneras ya os diré las investigaciones de campo que tiene este evento y así podremos recoger unas cuantas de Zigzagoon ¿vale? e intentar pues pues eso sacar algún Zigzagoon Shiny que sería sería muy épico ¿vale? ahí estamos Zigzagoon por aquí 6 caramelitos no es bueno no es bueno nada nada de nada y ahora os diré lo que vienen siendo las investigaciones de este evento ¿vale? pero primero de todo ya está activo nuestro amigo ya está activo nuestro amigo Silveon ¿vale? me diréis a ver Keybron y qué es lo que hay que hacer para conseguir a Silveon a ver iba a poner esto espera tu momento yo pongo también varios color así acabamos antes voy a poner este me diréis qué es lo que hay que hacer para conseguir a Silveon Keybron si no usas la palabra mágica de Kira pues os lo explico ¿vale? lo que tenemos que hacer es intentar hacer pues un montón de corazones tantos como 70 yo le voy a tirar un poco 8 ¿vale? vosotros podéis hacerlo con poco 8 o sin ¿vale? ya sabéis que en 2 horas lo consigues poner eufórico si haces todo con él ¿vale? cuando digo todo es todo es darle de comer es hacerle la caricia es hacerle la foto y es pelear aunque tengas el corazón de eso hecho ¿vale? así que nada vale yo de momento ya os digo le voy a dar la caricia voy a hacerlo todo pero ya le pongo el pocochón ¿vale? ya le pongo el pocochón ahí estamos salimos de aquí y ahora pues pelearé ¿vale? ahora pues pelearé para intentar conseguir más corazoncitos pero ya estáis viendo o sea yo ahora mismo tengo 10 voy a intentar conseguir muchos más ¿vale? para traeros esta evolución de este Eevee Shiny a Silvion ¿vale? esa es mi idea porque de momento no nos pone nada ¿verdad? espera un momento que voy a poner aquí Silvion vale sí este mismo perfecto no nos pone nada todavía a la que tengamos 70 corazones pues aquí te saldrá el simbolito de Silvion ¿vale? perfecto y ahora sale la evolución normal pero recordad que el truco que os voy a decir solo se puede hacer una vez así que cuidado ¿vale? cuidado bueno lo primero de todo os voy a decir las investigaciones que nos dan este zigzagón vale pues aquí tenemos las investigaciones de este evento a ver si enfoca mi cara la cámara perfecto vamos a darlas todas que son toma una instantánea de un Pokémon de tipo Hada nos va a dar un Eevee con posibilidad de Shiny el 459 sería el 100% después tenemos la de derrota dos reclutas del Team Go Rocket nos daría un Umbreón ¿vale? que el 100% sería 916 puntos de combate gana tres corazones con tu compañero nos daría otro Eevee con posibilidad de Shiny ya sabéis el 459 es el 100% tenemos la de gana cinco corazones con tu compañero nos va a dar un Clefairy con posibilidad de Shiny el 100% es el 495 y tenemos también por ejemplo Purifica tres Pokémon oscuros que nos va a dar un Espeón iba a decir con posibilidad de Shiny pero no ¿vale? este Espeón es 1358 el 100% de Eevee y la que nos interesa más a todos que es un poco feo lo que han hecho de ponernos esta pero bueno gana una incursión gana una Ride nos daría Zigzagoon de Galar con posibilidad de Shiny 218 sería el 100% así que Keybrons tenemos que conseguir las de gana una Ride y hacer una Ride a ver si consigo tres hago una Ride y probamos si esos tres son o no son Shinies esa sería mi idea ¿vale? y luego os traigo la evolución de Silvion así que ¡al lío! Keybrons os tengo que decir que atención una hora y 20 para encontrar tres investigaciones de gana una Ride ya os lo digo me han invitado a una Ride de Zigzagoon así que tenemos cuatro posibles Shinies el primero de todo el de esta Ride que no es Shiny qué pena Keybrons qué pena Keybrons bueno aquí está Piñita lanzamiento ahí estamos madre mía Keybrons yo digo bueno como es la de gana una Ride pues saldrá bastante sí mis narices madre mía qué chungo Keybrons conseguirlas vale aquí tenemos Zigzagoon de Galar y no es el mejor perfecto también os tengo que decir Keybrons que me queda esto me quedaba esto y no os lo había traído así que y también os tengo que decir que hemos conseguido un Shiny atención Deino con posibilidad de Shiny a mí no me ha salido en Shiny por supuesto cómo me va a salir lanzamiento sexy lanzamiento sexy ahí estamos perfecto uno due para dentro vale que hemos conseguido un Shiny ahora os lo enseño ahora os lo enseño eh amigos vale vamos a valorar este Deino nada una pedrada de Deino madre mía madre mía cómo estamos vale equilibrios y aquí tengo tres tres Zigzagoon algunos Shiny de momento el primero no 203 vale no es el mejor hemos visto que era 215 no me acuerdo Vibrons venga vente con nosotros papi vente con nosotros papu ahí estás ahí estás perfecto vale vamos a por otro tampoco Shiny jolines va a costar este ya lo estoy viendo que este Shiny va a ser de los que cuestan pero bien bueno no voy a pretender que con 4 4 y 1 de antes 5 consiga el Shiny pero bueno quién sabe a veces suena la flauta estaría guay que sonara la flauta en este último muy guapo estaría que sonara la flauta bueno ya sabemos que no es bueno dámelo todo papu nada no me das el el rockero en Shiny qué pena bueno no problemo Vibrons no problemo no problemo amigo vale pues capturado perfecto y nada qué pena Vibrons tíos porque es que esto hubiera estado bonito a ver si lo consigo en XL sería lo suyo también vale para un obstagún decente y os enseño el Shiny que he capturado Vibrons durante mi búsqueda de en las paradas de aquí de mi ciudad que ha sido este Buneri Shiny capturado el día de hoy y capturado por supuesto con un pulserazo como una catedral porque estaba dedicado a girar paradas mirar que eran las investigaciones iba con con la Pokémon Go Plus y Boom Shiny para la saca vale ha llegado el momento Vibrons ha llegado el momento vale ha llegado el momento de hacer nuestra maravillosa aquí está Vibrons si cogéis un Pokémon y lo renombráis Akira vais a conseguir Vibrons que sea un Speon como podéis ver aquí lo veis o no la silueta vale solo la primera vez en esta ocasión yo voy a hacerlo porque es un 100% de UV y quiero este Speon 100% de UV registrado y chetarlo al máximo conseguir los XL y darle muchísimo mambito ojo 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 que se viene que se viene papu aquí está registrazo guau que Vibrons como mola tíos como mola aquí tenemos nuestra Kira 3069 puntos de combate ya la haremos ya está a nivel 40 al máximo vale Vibrons ya la haremos a nivel 50 por supuesto en cuanto durante este evento consiga estos caramelos XL el mejor ataque es sin lugar a dudas Encanto vale ahí estamos vale tenemos aquí Encanto y Brillo Mágico y bueno habrá que mirar si se puede aprender la última baza que sería lo suyo última baza y Fuerza Lunar sería lo suyo vale en esta Kira en este Sylveon en Pokémon GO ya os digo que si intentamos hacer otro no nos dejará vale no nos dejará a ver esperate un momento vamos a coger cualquier Eevee Eevee este mismo por ejemplo quieto quieto parado que te veo bien parado vale le ponemos Kira hacemos quitano quitano Kira hacemos la evolución y como ya lo he hecho una vez olvidaos que fijaros que ya no sale lo vamos a hacer para que lo veáis y va a salir cualquier otra cosita cualquier otra cosita menos un Sylveon os imagináis que sea otro Sylveon nada 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 agua ya os lo he dicho Vaporeon pues nada Keybrons registrazo que se ha venido vale ya os digo que estoy yo dándole mambo a este fijaros ya tenemos aquí 16 corazones voy a intentar andar un poquito más a ver si le hago algún corazón más y nada poquito a poco Keybrons cuando tenga los 70 pues evolucionaremos y tendremos a Sylveon Shiny en Pokémon GO aquí en el canal bueno Keybrons pues hasta aquí este vídeo de hoy espero que os haya gustado vale hemos tenido este registrazo hemos conseguido un Shiny se nos hace durillo el tema de Zigzagoon pero bueno continuaremos buscándolo vale continuaremos buscándolo sin problema cada día intentaremos hacer unas raids intentaremos conseguir alguna que otra investigación y ya está es que no hay más a ver si conseguimos este rockero este Zigzagoon en Shiny que mola que te cagas así que Keybrons like al vídeo se agradece siempre muchísimo comentad como lo lleváis vosotros suscripción y campanita para estar informados de todo lo de Pokémon como de manera oficial en español este es vuestro canal y mucha pero que mucha suerte en lo que vayáis siendo vuestras capturas vos Keybron gamer baila conmigo ожалуй el video x National freaking x x x x x x how